Hola, soy Pablo de Juan y vengo a Etafad Madrid. Hola, soy Nicolás García y vengo a Etafad Madrid. Hola, soy Alejandro Enrubia y vengo a Etafad Madrid. Hola, soy Mario Cruz y vengo a Etafad Madrid. Os vamos a explicar la tipología y señalización de senderos. Hola, soy Alejandro Enrubia de Etafad Madrid y voy a explicar los tipos de sendero. Tenemos primero el sendero gran recorrido, que es el blanco y el rojo. Tienen como mínimo 50 kilómetros. Y se le asigna con las siglas GR y es de la FEDM. Un ejemplo de gran recorrido es el sendero Barcelona-Monserrat, que discurre entre las localidades de Barcelona y el monasterio de Monserrat y consta de unos 52 kilómetros. Tenemos el sendero blanco y amarillo, que tiene como máximo hasta 50 kilómetros, que es con las siglas PR, que es de pequeño recorrido, y es territorial. Un ejemplo de pequeño recorrido es el sendero Río Chico, que está en Almería y consta de unos 8,3 kilómetros de distancia. Y luego, por último, tenemos el sendero verde, que es el sendero local, en este caso, con las siglas SL, y tiene como máximo hasta 10 kilómetros. Un ejemplo de sendero local es el sendero El Cerrado, que consta de unos 2,9 kilómetros de distancia y se encuentra en Málaga. Hola, soy Nicolás García de Etafad Madrid y os voy a explicar las variantes, enlaces y derivaciones. La variante son esos caminos que salen de un sendero principal y se vuelven a unir a este mismo por un punto distinto. Los enlaces son esos caminos homologados de distinto o igual rango, que están en la misma federación autonómica y se desarrollen en el ámbito de actuación. Y las derivaciones son esos tramos señalizados o no, que salen de un camino homologado y que lo vinculan con elementos de interés, como ermitas o miradores. Ahora voy a explicar la graduación de senderos de dificultad. La dificultad se vive entre el desnivel y la distancia. Hay cuatro niveles de senderos. Está el nivel básico, que es de 10 kilómetros y unos 350 metros de desnivel. El nivel medio, que es de 14 a 18 kilómetros y unos 800 metros de desnivel. El nivel alto, que es de 18 a 25 kilómetros y 1.500 metros de desnivel. Y luego están las expediciones, que son de más de 25 kilómetros y más de 1.500 metros de desnivel. Hola, soy Pablo de Juan, vengo de Tafa Madrid y voy a explicar las diferentes señalizaciones de senderos. Si son dos rayas, una blanca arriba y otra de color abajo, en horizontal, es continuidad de sendero. Si es en vertical y al final un giro hacia la derecha o hacia la izquierda, es que gira o hacia la derecha o hacia la izquierda. Si están en horizontal y hay una L inversa, es que hay un giro brusco hacia la derecha o hacia la izquierda. Si están cruzadas la blanca y la de color, es que vamos en dirección contraria del sendero. Y si está la blanca arriba y dos de color abajo, es que esos dos senderos se juntan. Hola, soy Mario Cruz, vengo de Tafa Madrid y os voy a explicar los tipos de señalización de senderos. Bien, tenemos el horizontal y el vertical. El horizontal está puesto en métodos naturales del medio ambiente como rocas, árboles o piedras. Bien, luego tenemos el vertical, que es puesto por el humano como una señal, una flecha...